Música Muchas gracias y nos metemos de lleno en la información deportiva de este último día de la semana para conocer cómo está trabajando el voleibol universitario, desde categorías de minivole hasta los elencos de primera división en ambas ramas, se destaca el voleibol en cuanto a su actividad de formación y también en la competencia. Martín Becerra es el profesor con quien dialogamos en esta oportunidad que nos traza un breve panorama de cómo se sitúa el voleibol en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros estamos con la parte de mini-voleibol, toda la parte formativa y seguimos con la parte competitiva que estamos laburando lunes, miércoles y viernes desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche con todo lo que es el voleibol femenino y también estamos con la parte del voleibol masculino. En cuanto a las competencias, bueno, ya uno de los logros más importantes que conseguimos fue clasificar a una Copa Provincial en donde salimos subcampeones, en la categoría sub-15 y clasificamos por primera vez en la historia a una Copa Argentina de clubes que se va a disputar en noviembre del 12 al 19. Así que bueno, con esa categoría hemos logrado algo histórico en lo que es el voleibol. Y bueno, con el resto de las categorías tenemos las competencias de la liga local, más las competencias de los torneos abiertos, tanto a nivel provincial y nacional. Así que le estamos dando mucho rodaje a las competencias de la mayoría de los fines de semana. Y bueno, estamos con esa competencia también en primera división que por ahí no hay mucho, estamos jugando una Copa Provincial que se llama, con los mejores clubes de la provincia de Córdoba. Y también salimos a los torneos abiertos, más lo que se viene ahora a los Juegos Universitarios 2017 que es acá en la universidad, que eso también es muy importante. A nosotros la mayoría de los planteles, tanto masculinos como femeninos, manejamos gente que está estudiando, así que estamos con el plantel, mantenemos el plantel y por ahí sí podemos sumar algunos, unos dos estudiantes que a lo mejor no hacen con regularidad el deporte, pero la idea siempre es mantener el equipo que tenemos de base como para ir compitiendo y a su vez, bueno, ya el año pasado estuvimos con femeninos, el año pasado que fuimos a Santa Fe, sumamos un cuarto puesto que fue muy importante, así que bueno, con miras estar dentro de los cuatro mejores y escalar lo más alto que se pueda. Nosotros organizamos durante el año dos torneos abiertos, uno de Sub-17 que es en julio y el otro de Sub-13 que ahora en octubre, que es el 30 de septiembre y primero de octubre, donde vienen 50 equipos de todo el país, así que bueno, vamos a estar con esa competencia organizando a nivel local. El profesor Martín Becerra dialogando acerca del panorama del volei en la universidad, las competencias que se han disputado, las que se vienen tanto en los abiertos como en lo que es el torneo de la ABUS y además anticipando como relevante este abierto Sub-13 que organiza la propia universidad para el día 30 de septiembre y primero de octubre en 15 días, no más este importante torneo y también mencionando por supuesto a lo indeludible en esta segunda parte del año, los Juegos Universitarios Regionales. En instantes vamos a estar compartiendo información del futsal y de todo el fútbol infanto-juvenil y de primera división. ¡Gracias!